Bueno, yo soy muy optimista y yo creo que cada vez más hay comunidades que están haciendo esfuerzos para manejar, cuidar sus recursos, pero que también hay comunidades que están valorando el potencial que tiene el bosque en sus estrategias de vida. Y pues yo soy optimista en el sentido de ver que las comunidades pueden tener un espacio más importante dentro del conjunto de la economía forestal del país. Es decir, tratar la manera de crear estas empresas, iniciativas, inversiones que vengan de las comunidades, no solamente pensando en manejo de bosques, sino también en aprovechamiento de madera, perdón, sino también en toda una serie de actividades que están de alguna manera relacionadas. Ya de hecho tenemos en Guatemala comunidades que aprovechan el agua, o sea, tienen empresas de distribución de agua, producción de agua a partir del manejo de bosques. Tenemos comunidades que manejan empresas de ecoturismo, por ejemplo, a partir precisamente de los bosques. Tenemos comunidades que de alguna manera ya tienen un espacio en el mercado de bienes y servicios forestales y también de industria forestal. Hay comunidades que tienen ya mucha capacidad de transformación y de producción de productos forestales. Y creo yo que si las políticas y algunos programas como los incentivos forestales, la estrategia de tierras comunales, la misma política esta de descentralización y desarrollo rural pueden articularse, pues el espacio que pueden tener las comunidades puede ser mayor. Además de eso, hay un contexto internacional, ¿verdad?, que tiene que ver con el cambio climático principalmente, en el sentido de que el mundo está reconociendo de que gran parte de lo que hay que hacer está precisamente en las comunidades. Es decir, no podemos seguir pensando un desarrollo basado, digamos, en la explotación de los hidrocarburos, del petróleo, de la energía, sino tratar la manera de pensar en una articulación un poco más responsable y más equilibrada entre la sociedad y la naturaleza. Yo creo que precisamente lo que las comunidades nos han enseñado en Guatemala, en América Central, en América Latina, es precisamente esa relación un poco más armónica. En otros términos, eso en los pueblos indígenas se llama la cosmovisión. Es decir, poder vivir de la naturaleza sin necesidad de destruirla. Entonces yo creo que cada vez más, y de aquí a unos 10 años, pienso que ese reconocimiento va a ser mayor y por lo tanto la contribución de las comunidades y los pueblos indígenas en el tema de bosques, en el tema del ambiente, recursos naturales, pues puede ser mejor y puede contribuir, digamos, a evitar este deterioro tan descomunal que tenemos de la naturaleza.